Noticieros, Rancherita del Aire. Dentro de ahora, por lo que respecta a la pandemia, que esto es el cierre también que tuvo que haber las escuelas, pues sí se ha generado algún tipo de denuncias de escuelas, pero el cual no ha sido tan significativo. En virtud de que, pues bueno, se requiere también, ha sido también el apoyo por parte de las corporaciones policíacas de llevar a cabo esta prevención y vigilancia. Además del reporte, se necesita la querella correspondiente, licenciado, si acaso sufren daños. Hay delitos tanto de querella como delitos oficiosos en este principio, pues bueno, una vez que se tiene el reporte, se abre la carpeta de investigación a través del informe policial homologado y se recaban los datos de prueba, pues para que les esclare ese hecho y probabilidad penal. Si en un momento dado, ante el tribunal, pues se requiere la querella, pues ya se requería por parte de los directivos o en su caso encargados de los centros educativos para que presenten la querella correspondiente. Noticieros, rancherita del aire.